¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Jubilados en la mira para el acuerdo del 25 de mayo. Mientras se prepara el camino para el llamado pacto del 25 de mayo, que se busca suscribir con los gobernadores en Córdoba, el gobierno buscará antes que el Congreso trate leyes para modificar la actual fórmula jubilatoria y también para volver a implementar el impuesto a las ganancias. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. En declaraciones radiales, el ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió que el gobierno está entregando bonos para complementar el haber jubilatorio, hoy ajustado por la fórmula que viene del gobierno de Alberto Fernández, pero aclaró que, dentro de las leyes que el gobierno va a proponer, estará la fórmula jubilatoria. Recordemos lo que ya les mencionamos sobre esta nueva fórmula que busca el gobierno y por qué le urge sancionarla antes de marzo. El gran temor del gobierno, y por eso quiere que la fórmula se cambie a partir de abril, es lo que puede pasar a partir de junio, cuando toque aumentarles a los jubilados según los incrementos salariales y de recaudación de lances de enero, febrero y marzo. Todos los cálculos indican que, luego de la inflación de 25,5% en diciembre, con una de 20,6% en enero, otra de 15% estimada para febrero y apenas unos puntos menos en la previsión de marzo. La combinación del índice de aumento de salarios y de la recaudación previsional puede arrojar una suba en las jubilaciones de entre 40% y 50%. Es justamente eso lo que el gobierno no quiere que suceda. Para evitar esa situación, Caputo y Milley estudian una nueva fórmula que a partir de abril aumente las jubilaciones siguiendo únicamente la evolución de la inflación. La clave del ahorro para el Estado y la pérdida económica resultante para los jubilados es que economía no quiere compensar los haberes, recuperando toda la pérdida del poder adquisitivo sufrido en el verano. El oficialismo solo ofrecerá aumentar las jubilaciones y pensiones en un 15% antes de poner en marcha la nueva fórmula. Para decirlo de otro modo, en lugar del aumento del 40 o 50% que arrojaría la fórmula vigente, el gobierno quiere dar solo un 15%. Contanos en los comentarios que pensás de un cambio de fórmula, de la manera que lo plantea el gobierno. Si esta información te parece importante, por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido, por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.